¡Muy buenas chicos! Espero que estén muy pero que muy bien, yo soy Susby Siren Y bueno, estamos en un nuevo video de Dark Souls gente, vamos a continuar con su historia con tal detalle mientras nos pasamos el juego Ya saben, como siempre les digo, si les gusta este tipo de contenido lo pueden apoyar dándome un hermosísimo like o compartiendo el contenido Y si son nuevos en el canal y les gustó el video, suscríbanse y activen esa campanita para que les dé notificación cuando sea un nuevo video Y así puedan ver un poquito más de mi trabajo, ¿vale gente? Dicho esto, vamos a continuar justo donde les dejamos el episodio anterior, bueno casi justo Como podrán ver, estoy ahora mismo en la hoguera de la ciudad infestada Porque hoy nos va a tocar ir a la penúltima zona, que realmente la última zona no se puede considerar una última zona porque realmente es nada más un jefe Pero bueno, vamos a ir para casi la última zona del juego base, ¿vale? Ya después de este episodio, para el siguiente episodio ya estaríamos entrándonos, adentrándonos más bien en lo que viene siendo el DLC Y hoy traemos el set de Kirk, que hablamos de su historia el episodio pasado Pues para probarlo y para verlo, que está la verdad muy, pero que muy guapo ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque a la zona en la que vamos a ir, vamos a irnos por esta parte izquierda de la ciudad infestada ¿Vale? Para llegar a lo que es el gran hueco, ¿vale? Y aquí quiero aclarar una cosita porque puede darse mucho a la mala interpretación o a la cosa rara Vamos a adentrarnos en ese gran árbol que está ahí Y el gran, justamente el gran hueco hace referencia a que es un árbol que está hueco Pero, no quiero que se malinterprete cuando se habla de hueco Porque ya saben que el concepto de hueco en Dark Souls, pues es un concepto que hemos tratado mucho Y en este caso no es el caso, ¿vale? Simplemente, el gran hueco se refiere a un gran árbol que está hueco O sea, hueco, literalmente hueco, ¿vale? No es que esté hueco en el sentido de la palabra, ¿vale? Aquí tenemos... Hola Es decir, aquí no Eso es Entonces aquí tenemos que irle pegando un poquito a estas paredes que son ilusorias, básicamente Nada más déjame, me quito esto rápido Este... Entonces pues eso, que no es un árbol No es un árbol que sea hueco en el sentido de los huecos que conocemos nosotros Sino que literalmente es hueco, ¿ok? Entonces, bueno, entramos a este árbol, a este gran árbol Tenemos esta zona de aquí Que parece que no hay absolutamente nada Pero hay un par de paredes ilusorias Que nos van a dar acceso justamente al interior del árbol Un árbol que, bueno, ya hemos visto, ya hemos podido intuir Y en el episodio de hoy vamos a hablar bastante de esa era de grises, ¿no? Que ya hemos platicado un poquito al respecto Y hemos hablado también como Miyazaki mete un poco de mitología También lo que viene siendo nórdica, vikinga, como lo quieran ver Con el Igrasil, ¿no? Que es el árbol de la vida, ¿no? Entonces, bueno, al final vamos a tener este árbol Este árbol tiene muchas cosas, ¿vale? Tiene muchas, muchas cosas Tiene muchas piedras Tiene almas Tiene cosas así de este tipo Pero yo voy a ir obviamente al lío Como podrán ver, pues es un árbol literalmente Porque es una zona que, bueno, tampoco tiene mucha historia Lo único importante que sí voy a enseñar cómo agarrarlo Pues es... ¡Ah! Pues eso no A tomar por culo Me fui de la mierda Bueno, está la hoguera aquí al lado Este... Ya empezamos Acabamos Llevamos tres minutos y ya me morí una vez, ¿no? Este... Lo que sí les voy a enseñar a agarrar Era eso Justamente lo que estaba ahí adentro Porque ese es el... Un anillo que, bueno, si bien no tiene historia Pues sí que es verdad que le puede ayudar a... 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 A algunos de ustedes Que es el anillo de... Cloranthi, ¿vale? Si mal no recuerdo Tenía que saltar de aquí, ¿eh? Entonces, bueno Vamos a hacer el salto de fe Y a ver qué pasa Eh... Bueno Efectivamente Teníamos que saltar desde aquí Y aquí vamos a tener el anillo de Cloranthi Que lo vamos a leer rápidamente Pero ya les voy diciendo Que no tiene absolutamente nada de historia, ¿vale? Este antiguo anillo Con un grabado de una flor verde De gran tamaño Es de origen desconocido Acelera la regeneración de energía Como podrán ver Absolutamente nada de historia Ya hemos visto también Como generalmente Todo lo que es el... La... Los... Los adornos, este... Florales, ¿vale? Que recuperan energía Y todo eso Pues ya sabemos que vienen de... De Olacil, ¿no? A final de cuentas ¿Qué carajo está pasando? ¿No me puedo pasar por aquí? ¿La he cagado o qué? Eh... Ay... Dios santo Ay... Vamos a ir cayendo por este árbol, gente De resto, pues sí Como podrán ver Hay bastantitos objetos Pero... Como podrán ver Pues más que nada son Pues que sí trozos de titanita Que sí fragmentos de titanita Que sí cosas de titanita ¿Vale? No... No hay mucho más que eso Espero no quedarme acorralado aquí Pues sí me quedé acorralado Pero bueno, los matamos rápido Y vamos a encontrar Principalmente este tipo de enemigos Que son ya reconocidas Pues yo no sé si sean ranas O qué mierda sean Pero... Este... Ya son bastante reconocidas Por nosotros Así que vamos a ir bajando Poquito a poco Como... Como ven en la zona Pues pueden ir agarrando cositas Y tal Digo, no... No pasa absolutamente nada Yo, en mi caso No las voy a agarrar Porque... Esta es una zona muy... Complicada Es una zona que... A ver... Complicada entre comillas, ¿no? Es que es una zona que... Que requiere mucho Que estés regresando para arriba Para agarrarlo todo y tal Y bueno, tampoco quiero aquí... Este... Enrollarme demasiado Porque realmente la zona Que nos interesa Es la zona que está al fondo Pero fíjense lo que estamos bajando O sea, estamos bajando Estamos yendo casi, casi O... Bueno, casi, casi Yo creo que estamos yendo Por abajo de las raíces Del propio árbol Y estamos yendo mucho más abajo Que... Que... La ciudad infestada, ¿vale? Y vamos a llegar a una zona Que va a estar muy ligada Con la historia Que les hablaba Eh... Sobre todo Bueno, ya la hemos tocado En varias ocasiones, ¿no? Ya les he explicado Cómo... Eh... Anteriormente existía la... La... Un mundo par, ¿no? ¿Qué significa un mundo par? Lo contrario a dispar Desde esa perspectiva, ¿no? Este... Lo que... Lo que quiero decir Es que era un mundo Que era completamente plano Era un mundo Que no tenía disparidad Dentro de... Dentro de él Y... Que hija de la gran puta Me va... Me va a meter el chorizo esta, ¿eh? Yo creo que me mete el chorizo Pero bueno, hay que intentarlo ¡Corre, plátano! ¡Ay! Ok, ok, ok Vale, hay que salir rápido Hay un... ¿Cómo les explico Que es como un puto nido De estas cosas aquí abajo? Pero bueno No es que sea extremadamente complicado Creo que sea... ¡Ay, Dios! ¿Qué se me hace en el buqueque? Bueno Este... Lo dicho Les decía entonces Que algo que ya hemos platicado Un montón Pues es que anteriormente En este mundo Eh... El mundo tal y como lo conocemos No existía la disparidad La... La disparidad Nace con la llama ¿Vale? Y anteriormente Que era donde vivían los dragones Donde vivían La gente En algún momento lo dije ¿Vale? No recuerdo exactamente En qué episodio fue Pero les mencionaba Que no existía algo tan... Creo que fue en el de Nito Que lo mencionaba Este... Que no existía algo tan... 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 Como lo que nosotros conocemos Actualmente como la vida Y la muerte ¿No? Todo era simplemente inmortal Que es la época En donde justamente Eh... Vivían los dragones Que no se malinterprete Porque a final de cuentas Hay que recordar Que los dragones También eran eternos Gracias a sus escamas Pero de todas maneras Estaban viviendo En su mayoría Este... En una... En una... En una... En un mundo En donde no se podía morir Básicamente ¿No? Que eso es un poco A lo que... A lo que hay Dios Me cayó un hongo Eh... Eso es a lo que quiero Un poco llegar ¿Vale gente? Era un mundo En el que simplemente No se podía morir ¿No? Y ese mundo Nosotros lo conocemos Como un mundo gris De hecho En su día Cuando hablábamos de Alvina Si se acuerdan Que bueno Alvina todavía Nos falta un poquito De historia Que es la... La... La gata La gata que conoce Artorias Pues vivía en este mundo Por eso también Hasta cierto punto Ella es inmortal ¿No? Y les mencionaba que Pues el mundo Dios santo Voy a tener que meterme Quería un poco Dar la sorpresa Pero me cago en la puta Entonces Teníamos ya Que cabrones Bueno se van Se van Entonces teníamos este concepto De que anteriormente Eh... Antes de que existiera Esta disparidad Antes de que existiera La llama Que existiera El ciclo De la llama Y el ciclo De la oscuridad La vida Y la muerte Toda esta dualidad De la cual hemos hablado Bastante que este juego Se basa Pues existía este mundo gris Un mundo gris Que de hecho La cinemática inicial Nos lo mostraba Todo lleno de árboles Repleto de árboles ¿No? Que ahí es donde De ahí viene el Igracil Que también es un poco El árbol de la vida Nace Como ese árbol En donde nació La llama primigenia Que eso es a lo que quería llegar ¿No? Entonces teníamos Entonces teníamos este mundo gris Un mundo gris Rodeado de árboles En donde prácticamente Todo subsistía Sin poder morir La llama La primera llama Crece de un árbol ¿Vale? Si se dan cuenta Es muy parecido A la mitología nórdica Que el Igracil Que es el árbol de la vida Pues de ahí Surge toda la vida Pues en este caso En el árbol de Darsols En el mundo de Darsols El árbol Nace la disparidad ¿No? ¿Por qué estoy contando Todo esto? Porque este lugar Al cual vamos a asistir ahora Que se llama El lago ceniza Pues nos va a dar Una buena idea De cómo era El mundo Anteriormente Cómo era El mundo En ese Sumido De Sumido en esa En ese gris ¿Vale? Y efectivamente Aquí vamos a tener El lago ceniza Que si bien No es completamente gris Si bien No es completamente gris Fíjense cómo Está rodeado de árboles Y Directamente Un lugar En donde vivieron Los dragones eternos En su día Fíjense cómo vamos a encontrarnos Una hidra por ahí Rodeado de árboles ¿Vale? Y completamente Si se dan cuenta Fuera de los árboles Está vacío Es un mundo vacío El mundo Como conocemos Actualmente O como lo conocemos Actualmente Fue fruto De esa disparidad Una disparidad Que nació A raíz de una llama Primigenia Y que esa llama Primigenia La primera 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 Porque ya estoy yéndome Mucho más atrás Inclusive de Wyn Hay que recordar Que Wyn Las deidades Alcanzaron Un alma poderosa Al final son humanos Pero alcanzaron Un alma poderosa Y eso los transformó En deidades Eso lo transformó En dioses Pero ellos no hicieron La llama primigenia La llama primigenia Nació De un árbol Un árbol de la vida ¿No? Que creó Esa disparidad Y Se nos narra Que la historia ¿Si? Hace que la humanidad Como tal Como la conocemos O el mundo Tal cual Como lo conocemos Nace De esa disparidad Nace de esa llama Nace de ese O sea Digamos que rompe Directamente ese mundo gris Y termina También en un mundo gris Ignorando completamente Los ciclos de la vida Y la muerte Ignorando completamente Los ciclos de luz Y oscuridad La vida empieza En el gris Y la vida termina En el gris Ese es el destino Del mundo ¿Vale? Ya estamos alejándonos Mucho más Del ciclo Que nosotros Hemos conocido Les platicaba El episodio anterior Al final Que íbamos a terminar Este episodio Con la historia De Sigmeyer Y eso es lo que vamos a hacer Primero Antes de enfrentarnos A la hidra Porque la historia De Sigmeyer Se va a terminar Al lado de nuestra hoguera Y es una historia Que si recuerdan Antes de ya Seguir hablando De todo este rollo Porque hoy vamos a enrollarnos Bastante A pesar de que la zona Es muy chiquita Seguramente el episodio Va a ser más chiquito De lo normal Pero de todas maneras Tiene su historia Y tiene su Su entendimiento ¿No? El episodio anterior Lo último que El último personaje Con el que hablamos Fue la hija de Sigmeyer ¿Verdad? Y esa hija de Sigmeyer Nos dijo Que su padre Iba Iba a llevar a cabo Su último viaje Que después de ese último viaje Pues directamente Él iba a retirarse De esa De esa vida ¿Vale? Porque ya le habían dicho También Las últimas palabras De su esposa De la madre De la chica Y que esta va a ser La última ¿No? Pero el último El último siempre Es el más difícil El último viaje Es Un viaje Que Con lleno de penurias Hemos visto nosotros Como Sigmeyer A lo largo del tiempo Hemos visto Hemos visto Como Sigmeyer A lo largo del tiempo Si bien Ha Hecho bien Sus viajes Y ha realizado Sus viajes Pues al final Siempre llega A un punto De no retorno En donde nosotros Curiosamente Lo ayudamos A sobreponer El problema Al cual se enfrentaba Lo vimos primero Con las puertas De 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 la fortaleza De Zen Lo vimos Con la Con la Con la bola De la fortaleza De Zen Lo vimos también Con los caballeros Negros Caballeros plateados Perdón De Anor Londo Lo vimos también En La ciudad infestada Cuando no tenía musgo Lo vimos también El último Que fue Con esos monstruos Lovecraftianos Dentro de De Isalid perdida Siempre A pesar de que Él es un buen aventurero Sigmeyer siempre Necesitó De nuestra ayuda Hasta cierto punto Llegaba a un punto En donde necesitaba De nuestra ayuda Pero El último viaje Era muy personal Y ese último viaje Pues lamentablemente No pudimos llegar A tiempo Y Sigmeyer En su último viaje Directamente Hacia el lago Ceniza No puede Concretarlo Y termina Convirtiendo Convirtiéndose En hueco No solo Muriendo Se termina Convirtiendo En hueco Y si recordamos Las últimas Palabras De su hija Junto A Que nos dijo Específicamente Que ella Que ella Estaba Pues ansiosa De que su padre Dejara de viajar Ansiosa De que Su padre Ya dejara De vivir Esa vida Tan Valiente Entre comillas Ella 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 Nos dijo Una cosa Muy importante Y nos Dijo Que si Él se Volvía Hueco Iba a Tener Que matarlo Llegamos Al lago Ceniza Y nos Encontramos Esto Sin saber Exactamente Que fue Lo que Pasó Porque Ni siquiera Ella Nos va A decir Que pasó Acaso Ella Llegó Al lago Ceniza Y encontró El cadáver De su padre Ya Muerto O más bien Lo que se Encontró Fue A un Sigmeyer Ya Convertido En hueco Y ella Se vio Obligada A matarlo Vamos a Hablar Con ella Encontramos Encontramos Esta escena En donde Una Hija Llora En el Cadáver De su Padre Un Sigmeyer Que nos Trajo Muchas Alegrías Nos Trajo Muchas Risas Nos Trajo Muchos Buenos Momentos Y no Pudo Soportar En este Mundo Cruel Otro Personaje Que no Pudo Soportar El Mundo Cruel De Dark Souls Y nunca Sabremos La respuesta Porque aquí Lo que nos Dice su Hija Realmente Es que Cuando ella Ya llegó Bueno Más bien Ella lo que Nos dice Es que su Padre Ya hueco Sucumbió Lo Terminaron Matando Lo cual Nos deja Pensando Que a lo Mejor Lo más Seguro Es que Pues ella Ya encontró El cadáver De su Padre Así Como tal Pero también Hay que recordar Esas palabras Que nos Dijo Que si Él se Convertió En hueco A lo Mojor Ella Tenía Que Verse Forzada A matarlo Nunca Sabremos Que fue Lo que Pasó Pero este Es el Final De la Historia De Sig Meyer Un Personaje Muy Querido En la Serie Con su Hija Sollozando A su Lado Y Ella Regresando Directamente A Katarina Con su Madre Muerta Y su Padre Muerto También Supongo Que Después De su Vida De Aventuras Por Fin Sig Meyer Va a Volver A Encontrarse Con Su Esposa Sin Embargo En el Proceso Termina Llevándose A su Hija De Encuentro Termina Dejando A Una Mujer Huérfana Que Solo Le Queda Su Ciudad Natal Que es Katarina Y así Va a Terminar La Historia De Sigmeyer Sigmeyer De Katarina Un gran Personaje Personaje Muy Querido Y que A pesar De que En Dar Sos 3 Nos Vamos A Encontrar A Sigward Que es Otro Personaje Que Viene De Katarina También Nadie Le Ha Podido Llegar A Los Talones A Sigmeyer Dicho Esto Nos Va A Tocar Pelear Contra La Hidra Ya Saben Que La Hidra Es Muy Pero Que Muy Tediosa Vale Así Que Me Traje Aquí Un Talismán A ver Si Con El Talismán Podemos Matarlo Un poquito Más Rápido No No Me Gusta Pelear Contra Contra La Hidra A mi Nunca Me Ha Gustado Pero Bueno Vamos A ver Cuanto Daño Le Hacemos Bueno Si Le Pegamos Evidentemente Si No Le Pegamos Pues No 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 Si Llega Al Poder Es Que Ese Es El Problema No No Llega Le Puedo Intentar Apuntar A La Cabeza Bueno A la Cabeza Si Que Llega Pero No Le Quito Mucho Osea Que Aquí Va a Ser A Pelo La Verdad Me Gusta Inclusive No Pelearle Que Carajo Acaba De Pasar Y Aparte Aquí Es Super Incómodo Porque Cada Vez Que Como Es De Arena Bueno No Es Si 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 Fuera Por Mi No Le Pelearía Pero Es Que La Hija De Puta Se Pone A Brincar Como Perkins Y No Queremos Que Brinque Porque Nos Va a Estar Molestando Y No Nos Va a Dejar Joder Pero No Le Pego A Nada O Que No Le Pego A Nada O Que Es Que Claro Como No Se Ve Esta Va a Ser La La Parte Más Tediosilla Del Esto No Se Ni Como Mierda Me Acaba De Pegar Pero Me Pegó Es Que No Le Atino No Llega Mi Mi Espada Como Que No 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 Se Porque Le Está Bajando La Vida Entonces Ya No Se Si Le Estoy Pegando No Le Estoy Pegando Que Carajo Está Pasando Vale Pero No Veo Nada Bueno Le Y Te Peor Porque No Te Da Chance De Levantarte Lo Suficientemente Rápido Y Es Que Mi Espada No Le Llega Hermano O sea No Llega A Pegarle La Puta Cabeza No Entiendo Ok Amigo Estoy Por Saltármela Sinceramente Que Se Ponga A Brincar Como Fucking Imbécil Es que Nada Más Te Da Unas Escamas De Dragón O sea No Se Crean Ustedes Que Te Da Algo Super Wow Que Digas Wow Le Ronco Una Cabeza Let's Go Una Cabeza Menos Por Fin Eh No Eso No Hombre Dios Que Pereza De Jefe Hermano Que De 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 Ni Si Quiero Se Uy Uy Cabecita No Nada Le di Uno Mierda Ay Wey Ok No Pero Pero Como Hermano Pero Como Tal Vez Debería Tener Un Escudo Con Más Estabilidad Eh Fuah Que Jefe Loco Ah Y luego A veces No te Da Cuerpo A Cuerpo Y Estás Como Retrasado Sabes Aquí Esperando A ver Que Mierda Haces Y No Me Puedo Acercar Mucho Más Allá Porque Si Se dan Cuenta Ahí Hay Un Me Caigo Al Puto Vacío Vamos O sea Ah Se Estaba Haciendo Daño Por Creo Que Se Está Haciendo Daño Por La Armadura De Kirk Se Está Haciendo Daño Con La Armadura De Kirk Impresionante Impresionante La Cosa Es Que Mis Milagros Tampoco Le Hacen Mucho Daño Y mira Que Tengo La No Veo Nada Es que No veo Me voy a Terminar Cayendo En Una De Estas Y Mira Que Tengo La Fe Al Máximo Gente Y Se Supone Que Bueno Esto Ya lo Habíamos Platicado Pero Se Supone Que Es Un Descendiente De Un Dragón O sea Poco Tocarse Los Huevos Como Va De Vida Bueno Llevamos La Mitad Gente Mira esto Esto estuvo Bastante Bien Esto estuvo Bastante Bien Uy le Pegamos Nice Joder Bien 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 Como va Bueno Ahí va Lo que pasa es que Aquí ya Ya saben que Este bicho Conforme le vas Arrancando Cabeza Se va Haciendo Más Difícil Por eso Estoy Guardando Más O Menos Como Puedo Los Los Milagros Porque Para cuando Ya no Tenga Cabezas O le Queden Poquitas Cabezas Entonces Ya le Empiezo A mandar Los Ya le Empiezo A aventar Los Milagros Porque Dios 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 Mío Men Dios Mío Men De 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 Tanto A ver Si le arranco Una cabeza Más Yo creo Que ya Con eso Yo creo Que ya Con eso Pero es Que nada más Le alcanzo A dar Un golpe Yo creo Que si le arranco Una cabeza Más Ya con eso Podría Matarla No veo Nada No veo Nada Y luego El agua También se Pone Súper Rara Man Que pereza Mira Mira Que robo Me robó Esa cabeza Debió Haberle Dado Dos Golpes Bueno Pues nada Veinte minutos Matando Un boss O sea Es que es Increíble Hasta que Se le Antoje Y luego Si me Caigo Me Me Cago En Todo Sabes Yo por eso No estoy Corriendo Riesgo Gente Porque Como ahorita Me pongo A correr Riesgos Me voy A caer O sea Es que Ya lo Veo Venir Prefiero No arriesgarme La verdad Hiker Sabes que man Ya voy a empezar A darle con esto Igual Mira Si le quito Cuatrocientos Mira Con dos Lo mato Venga No Pero a ti No le venga Ya está Ya está Que pereza Hermano Para dos escamas De 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 dragón Que te da Dios mío De mi vida A ver Tiene sentido Que esté aquí Hay que recordar Como les mencionaba En un principio Que en este lugar Los que más habitaban En estos lugares De 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 Estos lugares grises Como tal Lo que más habitaba Era Eran justamente Los dragones Y si se dan cuenta Está lleno de escamas De dragones Por todos lados Y ahorita Vamos a conocer A un personaje Cuanto menos interesante Fíjense como Vamos a tener Unas cuantas ostras Y fíjense Los árboles Mira los árboles E gente Fíjense como hay Un árbol roto Que del propio Árbol roto Nació otro Otro árbol Aquí la pregunta De todo el mundo La pregunta Que se suele hacer Todo el mundo Es ¿Estará dentro De estos árboles Ese árbol Primigenio Que Albergó En su día La primera llama Nunca lo sabremos Pero hay muchos Fíjense Fíjense como era Totalmente plano El mundo Esto Era el mundo Antes de la disparidad Esto era el mundo Antes del ciclo De luz y oscuridad Y aquí hay uno De los mayores Este Una de las mayores Incógnitas De este lugar Que es este cráneo De aquí Porque es un cráneo Como podrán ver Gigante Pero que al mismo tiempo Tiene cuernos Entonces La mayoría de la gente Dice que este cráneo Es de un dragón ¿Vale? Un dragón Una especie de dragón Que fuera como Medio humanoide Pero no se sabe Muy bien de qué es Porque como tiene cuernos Es un poco extraño La gente piensa Que es de un gigante Puede ser de un gigante También por supuesto Pero entonces ¿Por qué tiene cuernos? Que luego ahorita Vamos a ver que a lo mejor Un gigante Pudo llevar a cabo Un rito concreto Para transformarse En dragón Que es lo que vamos a ver ahora Y aquí nos vamos a flipar Un montón Porque va a haber Un plot twist Que no se van a Que no se van a esperar Seguramente Inclusive aquellos Que ya sabían Un poco del lore De Dark Souls Seguramente este plot twist No se lo van a No se lo van a No se lo van a esperar Fíjense como Completamente plano Tenemos aquí un Un árbol Que es el árbol Ese que les mencionaba Que estaba roto Y que de sus raíces Está emergiendo Otro árbol Vamos a meternos En el arbolito Que va a haber Unos cuantas cositas Por ahí Y vamos a encontrar Aquí un milagro Que bueno Realmente es un milagro Que yo ya les había Adelantado Lo que dice Porque What the fuck Bueno adiós Es un milagro Que yo ya les había Adelantado en su día Lo que dice Porque es un milagro Que se refiere Principalmente a la historia De De Havel Que bueno La historia de Havel Ya lleva su ratito Enterrada ¿No? Pero es el Es el objetillo Es el milagro Que nos va Uy Cuidado Cuidado con el hongo Que quita eh O sea parece que no Pero el cabrón Es un hijo de perra Este Y no le quitamos mucho A ver A ver con esto Toma Uf 466 Es que tiene mucha vida eh O sea imagínate Cuanta vida tiene El puto hongo Que 467 No se nota 581 Con esto Bueno Ahí poquito a poco eh Hay que matarlo porque La verdad es que estorba Un poquito El honguillo ahora Venga muerto Vamos a agarrar el objetillo Que es por fuera realmente Nosotros nos vamos Estoy Ok terminamos Déjenme nada más ver Donde pitos estoy Porque no Por aquí Salimos por donde entramos Solamente que en lugar de entrar A ver si lo veo Porque Estoy medio ciego Para estas cosas Estas cosas a mi me dan Me ponen muy mal La verdad Hay que aventarnos En este árbol Estas cosas me ponen A mi muy mal De verdad eh Vale nos aventamos Por aquí Y aquí con esto Llegaríamos A El milagro Gran barrera mágica Que lo que nos va a decir Es algo que ya Hablamos desde hace mucho Que era la rivalidad De ese del descamado Con Con Habel Que si se acuerdan Yo les contaba Como es que ese del descamado Les Le planteó una trampa Para que al final Wynn terminara Encerrando a Habel Fíjense lo que dice Habel Habel La roca Un antiguo Camarada de armas Del señor Wynn Era el archienemigo De ese del descamado Como Despreciaba la magia Se aseguró De crear medios Para combatirla Si se acuerdan Pues Habel Era como que Lo que odió Principalmente Habel Y lo que le cayó Mal Principalmente A Habel Y muy mal No le cayó mal Le cayó muy mal Directamente Fue que Sed el descamado Era un mago Y aparte Era un dragón Y encima le dieron El puto ducado Entonces claro Eso ya lo hablamos En su día Pero ahora si que si Gente Ahora si que si Vamos a ir Para el otro lado Pero aquí vi Que había algo Creo que no va a ser Nada importante Pero bueno Por si acaso Creo que se llega Por aquí por atrás Puede ser Pues no Se llegaba por allá Y con mucho cuidado Pues aquí abajo Guaja amigo Gua Ah es ahí Ok Menos mal Que no me aventé Porque dije Puede ser para abajo Pero no No era para abajo Que bueno que no me aventé Ahora vamos a hablar De una historia Porque yo sé que Esta zona la verdad Es que fuera del tema De que ustedes puedan entender Como era el mundo antes Y que entiendan Que existía un mundo Y que el mundo está destinado A ser así Ser gris completamente Y que cuando se llegue A acabar el mundo En la saga Souls O lo que sea Este Si es que eso llega a pasar Pues Está destinado a ser Justamente gris Me faltó un objeto Ahí Pero ese no voy a ir Por él O sea Que leen mucho Por el Kuli Este Fuera de ese entendimiento La historia fuerte Que vamos a tener ahora Pues es La que vamos a conocer Ahora Un nuevo personaje Y vamos a empezar A hablar De una especie De culto No es un culto Como tal Porque no le Bueno si le rinden Culto a alguien Pero Digamos que fueron Una serie de individuos Vale Que lo que buscaban Era Un poder Ancestral Un poder Que definitivamente Se dieron cuenta Que las deidades O lo que nosotros Conocemos como la iglesia Con los milagros Y todo este rollo No podía Brindarles ¿Por qué? Porque estas personas Se dieron cuenta Se dieron cuenta De que las deidades De algo que no Que la mayoría De las personas No se dieron cuenta Y es que las deidades Son humanos también Son seres humanos también Y que no solamente Son seres humanos Sino que también Se dieron cuenta De que Existía Esto De que la llama Se estaba apagando Entonces Esto es como Esta especie de Es que no me acuerdo Cuál es la palabra Que utilizan Ahora lo veremos Pero son como Una especie de sacerdotes Que justamente Buscaban Algo más ancestral Buscaban Algo más eterno Buscaban Algo más que Simples humanos Con la suerte suficiente Como para tener Un gran alma ¿Y qué era eso? Lo que viví aquí Anteriormente Los dragones Y eso que tenemos ahí Con sus alas todavía Con sus alas todavía Cerradas Y que poco a poco Conforme nos vayamos Acercándose Va a revelar Toda su majestuosidad Uno de los diseños De mis diseños favoritos En todo Dark Souls Tenemos Tenemos Al dragón De piedra Que estaba dormido Y se dio cuenta De nuestra presencia Pero entonces Pero entonces me preguntarán Miren su carita Cuernos Colas Cuatro patas ¿Vale? Y en este momento Dirán Siren Esto es un dragón eterno No Esto no es un dragón eterno Pero Es lo más cercano Que hay Por lo menos en juego base Porque después vamos a conocer Un dragón eterno En el DLC Esto es lo más cercano Que hay A un dragón eterno Pero esto Es un descendiente De dragón Pero hay algo curioso Que seguramente Algunos de ustedes Que ya saben Cómo va Y ya saben Cómo Los que han seguido el lore Hay algo curioso Enfrente de este dragón ¿Verdad? Y eso curioso Es esto Hay una hoguera Prendida Enfrente de un dragón Y nosotros sabemos Que las hogueras Siempre Están ligadas A una guardiana De fuego ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Enfrente de un dragón Hay Una hoguera Sin guardiana De fuego A los alrededores Este dragón Gente El dragón de piedra Se le conoce Como el dragón de piedra Este dragón Es dueño De un pacto Un pacto Que va a ser Algo bastante peculiar Por nosotros No creo tener Las suficientes escamas De dragón Porque me imagino Que me pedirá Treinta Y nada más Tengo como Menos de veinte Yo creo que tendré Dieciocho Una cosa así Déjame Diecisiete Entonces voy a darle Las diecisiete Que es lo que pide ¿Vale? Fíjense Y quiero que se fijen Y quiero que se fijen Una cosa Fíjense Lo imponente Del dragón Ahorita vamos a ir Ver un poquito más Su diseño Y vamos a detallar Algunas cositas Y fíjense Lo imponente De la pose Porque esta pose De rezar A los dragones eternos No va a ser La pose Habitual De los pactos Mirad Mirad la pose Imponente Como ella sola Y fíjense Que va a pasar Cuando hacemos juramento Hacemos juramento Tenemos un nuevo juramento Y nos van a dar Bueno Juramento establecido Y nos va a dar Una cosa que bueno Aquí no nos la dio Porque básicamente Yo ya la tengo ¿Vale? Pero eso es Nos va a dar A ver si la tengo por aquí Debería tenerla por aquí Esto Nos va a dar La piedra De cabeza de dragón Y nos va a dar El ojo de dragón Vamos a ver Lo que nos dice Gente Esto es un objeto De juego en línea Que básicamente Lo que hace Es que tú puedes Invadir A gente que tenga Escamas de dragón Para que tú se las robes Que es lo mismo Que te pide Este pacto Pero fíjense Lo que dice Los apóstoles Trascendentales Adoraban A los dragones Los seres vivos Son vulnerables Si los dioses ignios No eran excepción Los apóstoles Buscan otro plano De existencia Que trascienda La vida Y esto es lo que yo Les estaba contando Los apóstoles Así se les llama Son esta serie De individuos Entonces Que querían algo Más trascendental Y no pudieron Encontrarlo En los dioses Porque los dioses A final de cuentas Son vulnerables Son humanos Y esto lo hemos Platicado en mucho Y es algo que le gusta Mucho a la gente En general De la saga Sol De los que siguen Su historia Por supuesto Y es que los dioses También tienen miedos Tienen preocupaciones Porque son humanos A final de cuentas Entonces estos apóstoles Los denominados apóstoles Se dieron cuenta De eso Y querían algo Más trascendental Y que era eso Trascendental Que era eso eterno En su día Los dragones Y entonces empezaron A adorarlos Vamos a ver Lo que nos dice esto Piedra Cabeza De dragón Piedra imbuida Del poder De los dragones Rito De los apóstoles De los dragones Antiguos Tiene una cabeza De dragón Escupa un fuego Los apóstoles Del dragón Aspiran A trascender La vida Lo que se logra Al transformarse En un dragón Antiguo Este rito Es solo un Paso Pero es irreversible Hasta la muerte ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que estas personas Entonces Los apóstoles Lo que estaban buscando Al rendirle culto A los dragones Al adorar a los dragones Era llegar A esa trascendencia Y convertirse En dragones Ellos mismos Seres humanos Logrando la trascendencia Mediante La conversión A dragón Entonces nosotros Si utilizamos La piedra de cabeza Fíjense lo que va a pasar Nos vamos A transformar Por lo menos La cabeza Hasta ahorita En un dragón Porque esto es lo que Estaban buscando Los apóstoles Voy a hacer el juramento Ya lo tengo Vamos a ofrecer Todas las escamas De dragones Que tengo Yo creo que con 17 No me bastará Pero bueno Ya veremos A ver que pasa Doy las escamas De dragón Y Me dan el Efectivamente Voy a necesitar Necesito 30 Para que me dé el objeto Pero que es el objeto Que me va a dar No dice nada más importante Vale Pero el objeto Que me da Básicamente Es un objeto Parecido al que yo tengo Vale Que es la piedra Cabeza de dragón Pero para transformar Ahora nuestro torso Si Ahora para transformar Nuestro torso En un torso De dragón Y aquí es donde Va la cosa Vale Y aquí es donde Va la cosa Y lamento mucho No poder enseñarles Porque En ese caso El torso Que nosotros Adoptamos Si El torso Que nosotros Adoptamos Que por cierto Si ustedes Ponen esto aquí O sea Ustedes pueden Pueden equipar esto Vale Pueden equipar La piedra Vale Y si ustedes Usan la piedra Pues fíjense Como Vamos a escupir Fuego Como un dragón Y podemos Estar así 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 Con su Estamina Obviamente Bastante Pero podemos Estar Disparando fuego Como un dragón Vamos a cortarle La cola al dragón Este dragón Se le puede cortar La cola No los va a atacar Por más que le corten La cola No se preocupen Que no los va a atacar Ok Entonces Ustedes sin miedo Vayan a su colita Bang Y se la cortan Y nos va a dar El espada de dragón No se puede matar Este dragón Básicamente Fíjense lo que nos va a decir El arma Vale Fíjense lo que nos va a decir El arma Espadón de dragón Una de las raras armas Dragón Forjada A partir de la cola De dragón De piedra El lago de cenizas Descendiente De los dragones Ancestrales Y aquí es donde les digo Fíjense como el objeto Mismo nos está diciendo Que este dragón No es un dragón Ancestral Sino que es un descendiente De los dragones Sus grandes poderes Místicos Pueden liberarse Cuando se empuña Con las dos manos Y bueno Si la quieren ver Es esto Vale Y si la empuñamos Con las dos manos Fíjense como vamos a tener Una especie de ataque Especial Vale Un ataque especial Muy bonita la espada Por cierto Pero entonces Aquí va a venir El gran plot twist Gente Fíjense como Y vamos a ver Algunas cositas Importantes Que las vamos a ver A detalle Con los binoculares Fíjense el aspecto Del dragón Gente Este dragón Es como muy peculiar Este dragón Es muy diferente A lo que estamos Acostumbrados de ver Fíjense su cabeza Su cabeza Es mucho más chiquita Su cuello Es mucho más largo Su pecho Es un poco más extraño Sus alas Son diferentes Todo es diferente Este diseño De este dragón Es muy diferente Y si se fijan En su cara Específicamente Miren su cara Muy imponente Con cuernos Y tal Pero No se parece Mucho a nuestra cara Cuando nos transformamos En esto Porque a final de cuentas Hay que recordar Que lo que acabamos De hacer Es un rito Un rito Que estos individuos Esta serie de individuos Los ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo los decían? Sacerdotes O no sé Cómo los decían Los apóstoles Creo Los apóstoles Es un rito Que llevaban a cabo Para transformarse En dragones ¿No? Y si nosotros Nos fijamos En la pose Del dragón No sé si se puede ver Por un ladito Un poco mejor Creo que no se va a poder ver Pero fíjense En la pose ¿Alguna vez Ustedes han visto Un dragón Posarse así? Ahí están sus patitas Miren sus patas O sea Tiene los brazos aquí Agarrados del suelo Y fíjense Sus patas están ahí O sea Tienen las piernas cruzadas Fíjense Cómo es todo humanoide Su torso Es humanoide Su pose Es humanoide Inclusive Su cabeza Más chiquita Que su cuerpo Es humanoide Y se nos está diciendo Que no es un dragón puro Nosotros no somos Un dragón puro Tampoco Nos hemos Nos hemos transformado En dragón Pero Pero no somos Un dragón puro Básicamente porque No hemos nacido De un dragón eterno Y Lamento mucho No poder enseñarles El torso Pero el torso Cuando nosotros Nos transformamos Y nos dejamos Y nos cambiamos A dragón ¿Vale? Con el Que hacemos el pacto Y tal Vamos a darnos cuenta Cómo nuestro aspecto físico Va a ser muy parecido Al de él Unas alitas Vamos a tener Alitas chiquitas Muy parecidas A las alas Que tiene este dragón Vamos a tener El pecho muy parecido Al pecho que tiene Este dragón Cola Patas Todo Y luego tenemos Las cerecitas Sobre el pastel Que es Una hoguera Una hoguera Que Siempre se nos ha instruido Que las hogueras Están ligadas A las guardianas De fuego Y aquí viene El gran plot twist Entonces significa eso Y esto no está Confirmado Eh gente Pero entonces Significa eso Que este dragón El dragón de piedra Es realmente Una guardiana De fuego Que llevó a cabo El rito De convertirse En dragón Y simplemente Es una evolución De ello Porque fíjense Como está Deforme No es un No es un dragón Como lo hemos visto Y cuando veamos A Calamith Que es el El dragón eterno Que conoceremos En el DLC Vamos a ver Que son dragones Completamente diferentes Ni siquiera A los Wyvern Se le parece A esto Lo vimos Con sed El descamado Tampoco se parecía A esto Y entonces Ahí es donde Hablamos entonces Del cráneo El cráneo Entonces significa De un gigante A lo mejor Narra de un gigante Que llevó de nuevo A cabo ese rito Para transformarse En dragón Y terminó Medianamente Convirtiéndose Y es por eso Que tiene un cuerno O sea A lo mejor Puede ser Pero realmente No se nos cuenta La historia Del dragón de piedra No se nos cuenta La historia Del dragón de piedra Simplemente Se nos cuenta La historia Pues de esos sacerdotes O de esos Fieles Que le rendían Culto a los dragones Porque querían Algo más Querían una existencia Superior Y entonces Empezaron a realizar Algo Que no se sabe Si es magia O que es exactamente Pero empezaron A realizar algo Que Que los transformaba En dragones Porque querían Llegar a esa Trascendencia Y es algo Que vamos a ver Más adelante En otros Darsus De como Va a haber Ciertos individuos Que van a buscar Convertirse En dragones Por todo El lore Por todo Por todo El contexto Que se tiene De los dragones De que son seres Extremadamente Inteligentes De que De que Son eternos De que Todo 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 lo que se Conoce De los dragones Entonces Me gustaría Que en la zona De comentarios Ustedes me dejaran Que piensan Que es eso A lo mejor Solamente es un Ancestro De un dragón Random Puede ser Pero si se dan cuenta Todo lo que les acabo De contar Tiene sentido Porque a final de cuentas Todo cuadra Al final Y ya para terminar Pero no menos importante Y no menos interesante Por supuesto Para que quede claro Toda esta zona La zona Gris Quiero leerles Un texto Que lo tengo Aquí en la En la compu Y quiero leérselos Es muy Es muy interesante Un texto Que viene De nada más Y nada menos Que de esto Fíjense como La losa de titanita Me gustaría En Dark Souls 3 Se ve un poco mejor Porque se ve más grande La imagen Pero fíjense como La losa de titanita Tiene una especie De grabados Tiene una especie De runas Talladas En su dibujo Pues Esas runas Significan algo Y en Reddit Encontraron Bueno en inglés Yo hice la traducción Al español En inglés Tradujeron esas runas Vale Y quiero leerles Lo que dicen Esas runas Que son súper 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 Interesantes En este caso Tiene tres líneas Vale Las runas se leen En tres líneas Diferentes Y cada línea Digamos que son como Cada runa Significa Diferentes cosas O sea No es una palabra Ni una letra Por runa Vale O sea Cada línea Dice muchas cosas Es un minicuento Por así decirlo Creo que se llama Mito algo Mitómano Pues no Mitómano no Es como Mito algo Algo de los mitos Algo así Es la palabra Pero no recuerdo Ahora mismo Y es Y está muy relacionado A esta era Gris Fíjense Fíjense lo que dice La línea Número uno Dice Los mansos Buscaron a Dios Slash Lo divino Vale En este caso No se refiere a Dios Sino que se refiere a lo divino Las deidades Buscaron Lo divino En los árboles Recuerden de donde nació La primera llama De los árboles Ahí buscaron Lo divino Y Drasil El árbol de la vida Otorgó los dones De la abundancia La alegría Y la salud Eso es lo que dice La línea número uno De la loza de Titanita Que narra justamente El mito De lo que fue Anteriormente El mundo Y lo que nos está diciendo Esta línea número uno Es que Los mansos Se refiere obviamente A los seres humanos normales A los huecos Encontraron lo divino En los árboles Es decir Encontraron Esas almas poderosas Que eventualmente Los transformó En dioses ¿Sí? Y después Habla de que Del Igrasil Que es de ese árbol De la vida Nace la llama Fíjense lo que dice Bueno El Igrasil El árbol de la vida Otorgó los dones De la abundancia La alegría Y la salud O sea La vida En general Todo el mundo Como conocemos Luego tenemos La segunda línea Se quedaron Y llegaron Las penurias Refiriéndose a los humanos Por supuesto Encontraron Una chispa Encontraron La primera llama Almas de los señores En la primera llama Eso es a lo que se refiere ¿Vale? Las almas de los grandes señores Encontraron la primera chispa Que se convirtió En un sol Ahuyentando El frío Slash El hielo ¿Qué se refiere a esto? Pues Se convirtió en un sol Haciendo referencia A Winn Que ya sabemos Que es el señor del sol Ahuyentando el frío Y el hielo Que hace referencia No solamente a la oscuridad Sino que Hace más bien referencia A este mundo gris ¿Vale? Y con esto Llegaron terribles problemas Haciendo alusión Al conflicto Entre los dragones Y las deidades El sol Que se refiere a Winn Sus aliados El ejército Puso fin A este conflicto Que es Que eventualmente Winn Termina La guerra Entre dragones Eso es la línea Número dos Línea número tres Esta era La era De La luz Continuó Y comenzó Una era De riqueza Y abundancia El hombre Ascenderá Pero Al final El frío Volverá Justamente Haciendo Alusión A lo que les acabo De contar Que si bien El hombre Ascendió Gracias al sol Eventualmente Cuando termine El mundo Volverá A ser Gris Y también Al mismo tiempo Hace referencia Pues al ciclo Pero Principalmente Se refiere a eso Que no importa Que tanto El hombre Ascienda No importa Que tantas eras De oscuridad Y de luz Haya El frío Volverá Y el mundo Volverá A ser Gris Espero que les haya gustado Mucho el video Gente La verdad es que es una zona Muy interesante Que mucha gente se la salta Porque no hay mucho Que hacer Pero en cuanto a Lore En cuanto a Lore Es muy God Sobre todo si investigamos Por fuera Y la verdad es que La gente de Twitter Perdón La gente de Reddit Se ha currado bastante Para traducir eso Y por eso me guardé Lo de la losa de Titanita Hasta ahorita Porque tiene que ver Mucho con esto Y literalmente Es como un presagio A todo lo que ha sucedido Y es El mito que se cuenta En una simple piedra En una simple piedra O sea fíjense Lo que se ha tenido Que hacer Para que vean Hasta donde puede llegar El lore de este juego En fin chicos Espero que les haya gustado Mucho El siguiente video Nos adentramos ya En el DLC Empezamos ya el DLC Seguramente lo haré En dos videos Pues nada gente Espero que les haya gustado Mucho el video Y nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Mando un abrazo Los adoro Bye bye